Gobi, suspensión automotriz, 8047-200, www.suspensión-intermedio, grob.com Le tengo que confesar que esta semana no iba a ser el resbalón, porque me andaba dando mucha hueva Yo no tengo por qué contestar a nadie, ni tengo ganas, la verdad Traigo mucha hueva Qué hermosa hueva, decían, qué hermosa hueva Traigo mucha hueva Qué huevos, me cae que qué huevotes Dejan de hacer lo que saben, lo que se entrena, y empiezan a inventar jaladas ¿Qué dijo? Y empiezan a inventar jaladas ¡Ay, no ames! Afortunadamente no me dio flojera como Altuca, y para no salir con jaladas, mejor lo dejamos Con ellos He de agarrar, sí, para gastar, sí, para pistear ¡Chalú, compadre! Bueno, por lo pronto, las monis, monividente, ah no, perdón, la monividente, la Alexia Oiga, tenía que ponerle la para que rimara, si no, entonces ya no funcionaba Una tras otra contigo Caramba, yo no sé qué voy a hacer ¡Nelson! Tiene un sazón, una sazón especial, yo no sé qué le ponen Bien doraditos Bien doraditos Sí, es cierto La azúcar ¡Deliciosa! ¡Mmm! Es que son la... Agradezcanle a Roberto Sánchez, eh, porque me prestó dinero, no llevaba boleto Gracias, gracias, Roberto Oye, a Roberto nada más le cayó el azúcar aquí Ya está viejito ¿Qué le pasa, pa? La altura, me afectó la altura Mejor ahí le paro, porque estoy devolviendo el desayuno Pero en esta semana también tuvimos algunos políticos Vemos que ya está el iceberg, que nos vamos a estrellar Pues no, que el Titanic, pues sí se hunde el ayuntamiento Es una metáfora, un sentido figurado para poder explicarme un poquito mejor, ¿verdad? Hay otras maneras de hacer una política ambiental Pero por ningún motivo cagar ¿Qué? Hay otras maneras de hacer una política ambiental Pero por ningún motivo cargarle más la mano ¿Y qué le parece lo siguiente? Excelente, que tenga buen provecho Por acá tenemos otro señor, ¿cuál es su nombre? Luis Oiga, Luis, ¿huele rico? Yo ¡Ay, madre! Luis Oiga, Luis, ¿huele rico? Yo No No, pues los tacos ¡Al fin! Buenos días, este jueves ya hay gente que va a desayunar gratis y en rico ¿Cuál es su nombre? Adriana Flores García Adriana, le comía la lengua al ratón No, 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 no Ahora que se está preparando su posada y necesita un cantante No le llame a Pedro Piña Lo esperaré Lo esperaré Serenamente Te lo diré Sinceramente Vivir la eternidad Sin conocer jamás fronteras ¿Qué dice el público? ¡Muera! Jamás fronteras ¡Muera! Ya para despedirnos, si lo mandan a un juego de fútbol americano ¡Póngase casco! ¡No! Traigo mucha hueva Govi